Hola gente, bienvenidos a EcoSports, aquí te enterrarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like que es muy importante, y sin más empecemos con este vídeo señores y señoras vamos a hablar de la final ida, ya se realizó el primer partido para ver cuál será el nuevo campeón de la Liga Pro 2020 donde medía a Barcelona Sporting Club vs Liga Deportiva Universitaria de Quito el resultado, uno para Barcelona, uno para Liga, el gol de Barcelona lo hizo Jonathan Alves y para los Alvos lo hizo Johan Julio un partido muy apasionante, un partido de ida y vuelta con algunas acciones polémicas, pero todo está abierto esto se define el martes en Casa Blanca hincha del fútbol, hincha de Liga, hincha de Barcelona, te pregunto, ¿crees que Barcelona dará la vuelta en Casa Blanca? ¿crees que Liga hará respetar el invicto que tiene en su estadio? todo esto lo veremos el martes, eso sí está abierto y aún no se sabe cuál será el campeón de la Liga Pro 2020 nos vamos en los fichajes de la Liga Pro, ya que el día de hoy se han hecho oficial dos fichajes para Aucas Ignacio Herrera y Steven Tapiero ya son de Aucas como ya les hemos comentado acá en Equasports, tanto Ignacio Herrera y también Steven Tapiero iban a ser parte de Aucas bueno, el día de hoy los hicieron completamente oficiales, ya es confirmado esto bien por Aucas, se lleva grandes refuerzos sobre todo Steven Tapiero es un tremendo jugador, uno de los mejores de la Liga Pro sin ninguna duda muy bien por el Aucas también ya que estamos hablando de los refuerzos de Aucas Tuca Ordóñez no seguirá en Emblec confirmado, Tuca Ordóñez se irá del bombillo y buscará nuevos aires una de las ofertas más potentes que tiene Roberto Latucordóñez es el Aucas el Aucas estará interesado en llevarse al delantero ecuatoriano a Roberto Latucordóñez, veamos si es que se puede dar veamos ese proyecto de Aucas para la temporada 2021 está interesante realmente con algunos jugadores de calidad así que ojo con el Aucas, también irán a por todas por el jugador Tuca Ordóñez y ya que estamos hablando del Emblec y de un delantero que sale vamos a hablar de un delantero que podría llegar Alejandro Cabeza podría llegar a Emblec Aucas quiere a Robert Burbano y Ronaldo Johnson del Emblec a cambio de Alejandro Cabeza esto es lo que está pasando señores y señoras el Emblec podría estar interesado en Alejandro Cabeza actual jugador de Aucas pero que todavía pertenece también a Independiente del Valle entonces pilas con esta noticia veamos si es que se puede dar este intercambio de Robert Burbano y Ronaldo Johnson por Alejandro Cabeza veremos a Alejandro Cabeza en el bombillo en el Emblec sería interesante ese fichaje todo esto podría darse pilas con esta noticia en caso de tener más novedades informaremos aquí en Equasports Fútbol Internacional Marlon de Jesús es nuevo jugador del Binacional de Perú señores y señoras ya lo han hecho oficial bienvenido a la ciudad de Juliaca y región de Puno Marlon de Jesús se une al Poderoso del Sur el Binacional ha fichado a Marlon de Jesús el ex delantero de El Nacional ahora irá al fútbol peruano al Binacional pilas con esta noticia migra del fútbol ecuatoriano al fútbol peruano esperemos que le vaya bien esperemos que se reencuentre con su fútbol Marlon de Jesús un jugador muy criticado pero creo que realmente podría muy bien adaptarse en el fútbol de Perú esperemos que le vaya muy bien éxitos para el ecuatoriano pero eso sí ya es completamente oficial Marlon de Jesús al Binacional seguimos en el fútbol internacional pero ahora en México duelo entre Renato y Romario Ibarra ambos anotaron gol una victoria más para la escuadra del Atlas en pretemporada en esta ocasión dieron 4 a 1 al Pachuca en un duelo donde hubo enfrentamientos de ecuatorianos gran goleada del Atlas en pretemporada incluso marcó Renato Ibarra versus el Pachuca donde también marcó Romario Ibarra entonces los hermanos Ibarra se encontraron ambos marcaron goles esperemos que tengan una muy buena temporada en México que puedan de verdad recuperar su nivel porque son grandes jugadores incluso seleccionados de la tricolor por eso es importante que estén en un gran nivel éxitos para los hermanos Ibarra el Chiqui Palacios fue incluido en el equipo ideal de la Conca Champions ni más ni menos Los Ángeles Fútbol Club cuadro donde militan los ecuatorianos José Cifuentes y Diego Palacios cayeron en la final de la Conca Champions ante el Tigres sin embargo el lateral tricolor fue elegido el mejor jugador del torneo internacional pero en las últimas horas se pudo conocer que el Chiqui también está incluido en el once ideal de esta competición tremendo lo de Diego Palacios no tengo nada más que decir que éxitos que felicidades que muy bien crack ya lo escogieron como el mejor jugador joven y ahora también como el mejor jugador en esa posición como el once ideal de toda la Conca Champions perfecto sigan los ecuatorianos triunfando eso es lo que queremos ver el PSV quiere a Washington Corozo el PSV de Holanda está muy interesado en la figura del Sporting Cristal y ecuatoriano sobre todo Guacho Corozo también el Real Betis se lo está peleando y un poco más alejado pero también en la pelea el Villarreal tres cuadros de Europa dos de España y uno de Holanda quieren a Washington Corozo por la gran gran temporada que ha hecho en el Sporting Cristal veamos si es que tenemos otro ecuatoriano en Europa el PSV donde ya tenemos un ecuatoriano que triunfó como es Edison el Quinito Méndez veamos si es que ahora también puede hacerlo Guacho Corozo si es que se lo lleva lo que sí es que hay tres clubes interesados en el ecuatoriano que milita en la liga peruana donde incluso quedó campeón muy buenas noticias nos llegan para los ecuatorianos esperemos que sigan en ese nivel esperemos que sigan siendo cotizados por clubes europeos los mayores de los éxitos a romperla a los jugadores ecuatorianos el Chelsea se mete en la pelea por Moisés Caicedo pero, pero, pero el cuadro de Frank Lampard está muy tarde como ya les dije ayer Moisés Caicedo llegará al Manchester United esto es completamente confirmado pero también nos ha llegado la noticia de que el Chelsea se quería meter en la pelea pero llegó muy tarde ya cuando estaba todo decidido por parte de Don Moisés Caicedo Moisés Caicedo jugará en Old Trafford será Red Devil será del Manchester United pero al menos como anécdota y como algo muy interesante el Chelsea otro gran club de la Premier League también estaba tras los pasos de Moisés Caicedo una muy buena noticia que lindo es ver como grandes equipos top mundiales se pelean por un ecuatoriano que lindo que buena noticia realmente muy orgulloso esperemos que le vaya de lo mejor a Moisés Caicedo en el United que pueda consolidarse como titular porque es un tremendo jugador y con un techo inimaginable éxitos para la joya para el niño prodigio éxitos para Moisés Caicedo sigamos con los ecuatorianos que son pretendidos en Europa ya que quieren a Ángelo Preciado sí señores y señoras quieren a Ángelo Preciado el Genk de Bélgica empezó ya las negociaciones para llevarse al ecuatoriano el Genk de Bélgica quiere a Ángelo Preciado ojo que tiene grandes competidores porque nada más ni nada menos Ángelo Preciado está siendo pretendido por Boca por River por Flamengo y por el Palmeiras cuatro grandes clubes de Sudamérica quieren al jugador ecuatoriano al lateral de la selección ecuatoriana de fútbol pero como si esto no fuera suficiente el Genk de Bélgica en el fútbol europeo también lo quiere también está muy interesado en Ángelo Preciado entonces es una linda disputa por ver quién se lleva al joven tricolor veamos cuál será que se lo termina llevando será que se queda en Sudamérica será que se ve a Europa es un jugador con un tremendo futuro y con una gran calidad éxitos para Ángelo Preciado y este ha sido el video de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho los quiero como no tienen idea hasta luego